ok vamos a crear nuestra persona que ahora como podemos ver aquí hay muchos personajes en escoger en este juego interesante esto a chum que parece a mi chum creo que está Dani que es Daniel que es Dani Trejo no? es Manny? hay una que si aquí está Manny es Dani Trejo todos están basados en personajes interesantes mira Jesse como Jesse Pinkman pero vamos a crear un personaje Bernardo y aquí podemos crear lo que queramos hombre, mujer, hombre nativa, negra, asiática, blanca nativa es lo que más me queda lo que pasa es que son cuatro opciones de rostro voy con el 2 ok ese está chido no manches no, uno más andale, ok el 3 me gusta más, vamos a ver que más hay ok parece que el 3 corte pelo negro ah pasa que negro, aquí está bigote no, patillas no, parva no pasa que es todo clicar ok y si lo puedo editar imagino que no hay nada más que puedo editar cambiar vista con el x ok 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 no hay mucha personalización de personaje pero si hay personalización vamos a mostrarlo rápido a ver ahhh que tal se ven los bigotes ok muy interesantes interesantes ok ahora que tengo el rostro quiero ver ok no vamos a sacar más opciones ahí para no dejar nada atrás ok creo que efectivamente me quedo con el nativo me quedo con el rostro 2 ah si rostro 2 este es mi personaje listo ya aceptar no esto comandos mucha suerte muchas gracias gracias